Y lo prometido es deuda. Hoy tenemos la inmensa suerte de tener al otro lado del teléfono a un gran presentador y ahora también a un gran escritor. David Moreno, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy ilusionados de hablar contigo, David, y de poder dar la enhorabuena, porque es que no para, macho, ¿de dónde sacas el tiempo, David? Pues eso digo yo, es cuestión todo de organizarse. Hay que organizarse bien y hay tiempo para todo. Sí, pero yo siempre pienso, sobre todo, a ver, no es lo mismo hacer radio que hacer televisión. Porque en televisión hay un montón de cámaras, hay un montón de luces, hay maquillaje, hay compañeros y compañeras por todos los lados. ¿Cuánto se tarda en grabar uno de los programas que tú haces, David? Buah, pues la casa de los retos, para que os hagáis a la idea, cuando lo vemos en la tele, cada programa dura una media hora, un poquito menos, y grabándolo, pues igual son cuatro horas o así, ¿eh? Guau, ya me tenía yo. Sí, porque claro, hay que limpiar toda la casa después de todos los retos, hay que limpiar el pringue cuando se mancha el suelo, cuando se moja porque hacemos algún reto con agua, todo eso hay que limpiarlo para que luego podamos seguir adelante, claro. No te aburres, ¿eh, David? No te aburres. No, 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 me lo paso genial, me lo paso genial en la casa de los retos y tengo una suerte inmensa de presentar mi programa favorito de la tele, o sea, es que me encanta. Yo creo que casi todos los peques conocen perfectamente este programa que se emite en Boeing, pero fíjate, hace un ratito, Martín y Alonso, que son fieles oyentes de Diver Club y de Sur Radio, nos han mandado esta notita de voz que quiero que... A ver, venga. Es que estemos hablando con el propio presentador de la casa de los retos. Sí. Es un programa que no nos vemos ningún día y que seamos hasta un juego de los dos. Espero que David Moreno esté bien y si lo estoy diciendo en directo, que estés bien. Martín, somos Alonso y Martín y la casa de los retos va así, tener enlace. No, no, no vamos a decir eso, Martín. Ya está, han dicho que ya está, la casa de los retos nos lo van a explicar otros peques que nos han mandado más audios, pero... Me encantan, un besazo enorme para Alonso y para Martín. Claro, eso es, eso es. Es claro, son millones de personas las que te ven todas las semanas a través de la televisión. ¿Cómo se vive eso, David? Es una pasada. Es muy bonito, es súper bonito, porque además llevamos por la cuarta temporada del programa y realmente es ahora cuando me estoy dando cuenta de todo el cariño de los niños y de las niñas. Porque, claro, antes salíamos a la calle cuando podíamos salir con mascarilla y ahora que salgo sin mascarilla, pues claro, ahora sí que me conocen todos, ¿no? Entonces, es muy bonito, es muy muy bonito. Y por cierto, os digo a todos y a todas, si alguna vez os crucéis conmigo por la calle, que no os dé vergüenza venir a saludarme, que a mí me hace tanta ilusión como a vosotros. Nos hacemos la foto que queráis y os firmo el autógrafo que queráis. Que a mí me encanta poder conoceros y saludaros. Qué bueno. Más notitas de voz que nos llegan. Hola, hola, hola. Hola, David. Yo me veo casi todos los días La Casa de los Retos y me gusta tanto que un día querría concursar. Ah, y por cierto, ¿de qué va tu libro? Muchos besos. Esta es una gran pregunta. Hola, David. Ahí está esa gran pregunta. Yo me veo casi todos los días La Casa de los Retos y me gusta... Que me ha salido otra vez el WhatsApp y no te estaba más escuchando, hijo. Cuenta, cuenta, Pichichan, a ver qué pasa con Pichichan. Claro, pero primero te voy a contar que hay mucha gente también que quiere saber. Me dice, me encantaría participar en La Casa de los Retos. Bueno, todavía no sabemos cuándo comenzará la nueva temporada. Así que diré que tendréis que estar muy atentos a Navidad, ¿vale? Solo puedo decir eso. Pero para apuntaros al casting tenéis que seguir Boing y la Boing App, la aplicación de Boing en los móviles. Y luego hay que mandar un mail a casting arroba lacasadelosretos.com, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, Pichichan, mi primer libro, que he escrito un libro, jo, que a mí me encanta también, que es súper divertido y que estoy muy feliz con él. ¿De qué va? Pues mirad, es una aventura llena de magia y de retos de un niño normal que se llama Pichichan y que va a pasar un verano fantástico en el mejor campamento del mundo mundial, pero algo le ocurre y todos sus planes se truncan. Entonces, al final, pues no sé si podrá ir al campamento, pero va a pasar un verano fantástico con sus primos, con su perro y con su abuela. Porque qué importante es la familia, ¿verdad? Y tanto que sí. Oye, que tiene una pinta de ser divertido, de tener retos, que se nota que te gustan los retos, ¿eh? Me encantan los retos. Y además, tiene también mucha magia. Para los que les guste la magia también, tiene un montón de magia porque, claro, Pichichan descubre un secreto familiar que le va a hacer vivir muchas aventuras y muchos retos. Y atención, familia, porque tenemos una buena noticia. Pichichan y la mágica aventura de los retos, el primer libro de David Moreno, se va a presentar en plena Gran Vía madrileña. Cuéntanos fecha, hora, día, todo, todo, por favor. Pues mira, el día 7 de diciembre, ahí en mitad del puente, el miércoles que viene, voy a estar en la Gran Vía, en Casa del Libro, en la Gran Vía de Madrid, firmando el libro de Pichichan a todos los que queráis venir a verme y a conocerme, haciéndonos fotos y pasando un súper buen rato. Y también, por si acaso, os pillad cerca, pues también digo, por si acaso alguien nos escucha y qué va a pasar el fin de fuera. Por ejemplo, este viernes voy a estar en Valladolid, por la tarde, en la librería Santos Ochoa. No, perdón, voy a estar en Casa del Libro, en Valladolid. En Medina del Campo voy a estar el sábado por la mañana y el sábado por la tarde voy a estar en Salamanca, en la librería Santos Ochoa. Y después también estaré en Alcalá de Henares, en Torrejón de Ardoz, en un montón de sitios que todo lo podéis seguir en mi Instagram, por ejemplo, que es arroba David Moreno, eso para los papis y las mamis. Y nada, y ahí se entrarán de todo. Y también pueden hablar conmigo por ahí. Ayer ya te empecé a seguir, así que lo iré contando en Diver Club. ¿Vale, David? Muy bien. Oye, que muchísimas gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Sigue haciendo felices a los peques y a los que no somos tan peques. Y que este sea el primero de muchos libros, ¿eh? Claro, es que eso lo digo siempre, además, que el libro no es solo para los niños y las niñas, que también es para los papis, para las mamis, para los tíos, las tías, los abuelos, abuelas. Es para todo el mundo. Yo lo he escrito pensando en todos, para que todos pasemos un buen rato, para que los peques se diviertan, pero para que los mayores también descubran el peque interior que llevan dentro. Pichichán y la mágica aventura de los retos. David Moreno, gracias. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. Besos. ¡Gracias!